Hicimos lo correcto por Puerto Rico, tenemos la Ruta 66 para el puertorriqueño. Porque hicimos lo correcto por el puertorriqueño, tenemos la reforma contributiva para ti, tus hijos. Porque hicimos lo correcto por Puerto Rico, tenemos el bono de los niños. Porque hicimos lo correcto por el puertorriqueño y por Puerto Rico, tenemos una escuela del siglo XXI en cada municipio puertorriqueño. Porque hicimos lo correcto por el puertorriqueño, estamos inaugurando y estamos aportando carreteras y caminos en todo Puerto Rico. porque hicimos lo correcto, tenemos valores en las escuelas para que la juventud puertorriqueña crezca sana ese es Luis Fortunio, ese es mi gobernador ese es mi amigo, ese es tu amigo y tu gobernador porque hicimos lo correcto, le devolvimos la tarjeta de salud a 200.000 padres de familia, a quienes se la habían quitado ese es el gobierno del PNP el gobierno que cuando estamos en el gobierno trabajamos para el UNIRDE, trabajamos para el Sencillo lo hacemos con justicia, lo hacemos con valor pero trabajamos con ahínco, trabajamos con corazón ese es el gobierno de La Palma, ese es el gobierno al que yo pertenezco ese es tu gobierno y mi gobierno a usted llegar al aeropuerto a coger un avión una noche de turbulenta y hay dos pilotos está él, es que es miedoso, no sabe qué hacer no toma decisiones que no tiene experiencia poquito millaje y un piloto, mire, entero que sabe manejar los asuntos que no tiene miedo de tomar decisiones que puede llevar ese avión al otro lado con cual usted se monta con cual usted se monta en el avión quiero un gobernador serio, honesto, responsable, trabajador maduro, capacitado, con experiencia y que sepa administrar así me gusta la verdad que uno viene de Bayamón a gozar definitivamente primero por la obra que se está haciendo vinimos a emular a un gran líder y a una gran persona que nos ha ayudado que el trabajo se hace todos los días granito a granito paso a paso con dedicación con honradez con interesa que no hay otra manera de hacer las cosas solamente hay una manera de hacer las cosas y hacerlas bien y yo esta mañana esta tarde antes de llegar aquí tenía una reunión con alcaldes y presidentes municipales de otros municipios y en un momento yo les digo tengan cuidado porque yo soy de la escuela de Ramón Luis Rivera Padre yo necesito que tú toda tu familia y toda la gente que tú conoces el domingo 19 de agosto vaya a votar tempranito para asegurarnos que cuando empiezan a llegar los resultados de los colegios de Bayamón y de todo Puerto Rico hayamos hecho historia logrando enmendar nuestra constitución para garantizar la seguridad de la gente buena y decente de Puerto Rico es el equipo ganador el partido nuevo progresista el Bayamón y el partido de Puerto Rico